¡Hola! Un gusto nuevamente estar con todos ustedes. En esta ocasión les quiero mostrar los diferentes tamaños de globos que hay para hacer figuras de globoflexia para aquellos que apenas van iniciando en este bonito arte, ya que me han preguntado que cuantos tamaños hay, cuáles son los mejores o cuáles son los más adecuados para hacer figuras. Bueno, pues les voy a responder a eso. Coalatex maneja cuatro medidas, que son las siguientes. Como ya vieron, la primera que maneja es como esta, que es el globo delgadito, que es de 1,60. Está este otro que es 2,60. Y este que es más grueso de 3,50. Lo maneja ellos en esa marca, 3,50. Y está la otra en donde vieron que está el globito en color morado, del cual yo no tengo porque no utilizo ese tamaño, no hago figuras así como que muy grandes donde lo requieran. Entonces por eso no tengo, pero más o menos es como, viene siendo como el grueso así. Como uno y medio de este otro. Y ese es el número, como ya vieron, 6,46. Esos son los cuatro tamaños en los que Coalatex ofrece estos globos largos. BetaLatex nos ofrece este otro tamaño de globos. Como pueden ver, esta otra marca, que es BetaLatex, que también es muy buena para hacer figuras con globos, ofrece la misma medida que Coalatex en cuanto a estos, que son de 1,60. Esta de 2,60. Y estos, la medida que manejan, ellos son 3,60. Y el globo más grueso, ellos lo manejan con el número 6,60. Esas son las medidas que tienen. Y realmente es muy poquita la diferencia a la hora que lo inflas. Es un tantito así que queda un poquito más largo. El ancho es el mismo, lo que cambia es el largo. Es un poquititito más largo. Así es de que realmente no importa que lo compres en esa marca o en Coalatex o en BetaLatex. Ya que en cuestión de medidas, pues prácticamente casi es lo mismo. No te va a afectar mucho a la hora que estés realizando la figura. Entonces, prácticamente son cuatro medidas de globos en estas dos marcas. Ahora, les quiero hablar también de la marca que hay en México. No sé si en otros países también. En México está la marca muy común, que es la marca Payaso. En donde venden estos globos. Y ellos manejan como número 2,70. Esa marca yo no la recomiendo mucho, ya que no es especial para hacer figuras con globos de manera pues un poquito más profesional. Posiblemente nos sirva para hacer alguna que otra figura o una espada de esas fáciles que no lleven muchas torsiones, ya que se revientan muy fácilmente. Así es de que si tú vas a iniciar en esto de la globoflexia, te recomiendo que uses pues la marca adecuada para que no estés pasando por malos momentos de que se te estén truen y truen en los globos. Y bueno, decirte también que esa que es de 2,70 posiblemente si es un tanto más así el que queda largo el globo y el mismo, el ancho es el mismo. Así es de que puedes hacer muy bien tus figuras, como te digo, siempre y cuando sean de las fáciles porque si no pues se te van a reventar muy fácilmente. Bueno amigos, pues esto es todo en cuanto al tamaño de globos. Espero la información te sea muy útil y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Gracias!